Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar donde revisaremos un tema muy importante que sucede en las empresas en cualquier momento y sobre todo en momentos menos esperados. Agradezco mucho al equipo de Case en Consultores por esta oportunidad de presentar este webinar. Mi nombre es José Manuel Zurita. Yo represento a la prima de asesores Food Safety and Quality Alliance, los cuales nos especializamos en sistemas de calidad, inocuidad, manejo de crisis y mejora continua. Entonces, este tema que es muy relevante lo he aplicado por varios años en empresas grandes de manufactura y créanme que es bien importante tener un sistema preparado que no tenerlo, ya que esto es como un seguro de gastos médicos mayores. Uno nunca sabe cuándo lo va a utilizar, pero en el momento que lo necesitamos debe estar ahí para nuestro servicio. Lo mismo es un sistema de manejo de crisis. Entonces, en estos minutos vamos a revisar los principales conceptos y características que debe tener un sistema de manejo de crisis, pero también vamos a revisar cuáles son algunos de los errores que cometemos al aplicar un sistema o un manejo de crisis cuando no estamos muy bien preparados. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y empezamos. Y la primera pregunta que sería hacernos a todos nosotros, si realmente estamos preparados en nuestra organización para enfrentar una situación de crisis, crisis. Una situación de cualquier tipo de crisis. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de crisis que pueda haber. ¿Ok? Primero, como nos dice William Shakespeare, las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. Es decir, tenemos que estar preparados siempre ante adversidades y no esperar o esperar que no suceda. Siempre pasa en mayor o menor medida, pero es mejor estar preparados. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver el contenido de esta manera. Una introducción para darnos cuenta de los tipos de crisis y situaciones que se presentan en la vida común. También las etapas de un sistema de manejo de crisis, como son preparación, actuación, recuperación y finalmente cerraremos con algunas conclusiones. Ustedes se acuerdan que hace algún tiempo, algunos meses, hubo un evento de crisis en una empresa productora de alimentos. En esta situación se agarró totalmente desprevenidos. Entonces, algunas personas o empleados de la empresa tomaron algunas fotografías y, bueno, esto causó gran revuelo en la comunidad, en los medios, donde se estaban contaminando el producto que esta empresa elaboraba. Aquí lo relevante es de que la empresa no estaba preparada para enfrentar una situación de crisis. Entonces, tuvo que salir su director general, dar una explicación. Primero fue una explicación un poco desafortunada, donde decía que no importaba lo que hubieran hecho, sino que más adelante el proceso limpiaría el producto. Eso no fue lo más adecuado, lo que evidenció de que no estaban tan preparados para enfrentar una situación de crisis. Ha habido otros temas. En Estados Unidos, hace algunos años, hubo un brote de salmonella en alguna de las sucursales de esta franquicia de comida mexicana, llamada Chipotle. Se generó una crisis tremenda en esta empresa. Tuvieron que cerrar algunas sucursales, algunas por varias horas, y la empresa estuvo en peligro de desaparecer. Se estimó que debió costarles alrededor de 14 a 16 millones de dólares este evento. Y eso todo se debió a un mal manejo o a malas prácticas en la elaboración del producto, donde contaminaron pues algunos de sus productos y hubo personas afectadas. Cerca de 100 personas contrajeron norovirus en el sur de California y afectó a muchos más consumidores. Entonces, es otro ejemplo de cómo ir enfrentando una situación de crisis. También un tema que tuvo mucho revuelo en 2006 y que actualmente está reactivándose, es el tema de pasta de conchos en febrero de 2006, donde 65 mineros quedaron sepultados por un accidente en la mina. Y aquí lo relevante fue que el dueño de la empresa no pudo tener empatía con la gente ante esta tragedia. Entonces, salió a los medios, pero no fueron mensajes afortunados, mensajes que calmara o fueran empáticos con los deudos, con las personas afectadas, los familiares. Y esto se fue escalando hasta que fue un escándalo a nivel nacional. Actualmente, pues quieren revivir esta tragedia, quieren solventar estos, pues estas fallas ante los deudos y sigue abierto este tema. McDonald's y así como muchas otras franquicias, ha enfrentado situaciones de crisis, muchas veces provocadas por los mismos consumidores que quieren sacar un beneficio ante la empresa. Una empresa que, pues tiene recursos, entonces ven una oportunidad para hacerlo de manera, pues ilegal, ¿verdad? Entonces, ha habido situaciones como esta, donde siembran un producto o en este caso una rata o un roedor que decían que venía frito dentro del producto, como parte del producto. Y, bueno, esto sucedió en el Estado de México, pero ha sucedido en, pues, en muchos países también. Esto genera revuelo en las redes sociales, la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? ¿Voy a seguir consumiendo en esta franquicia o no? Y, pues, los ponen en una situación de crisis. Entonces, la empresa tiene que estar muy bien preparada para enfrentar estas situaciones, pero sobre todo dar una respuesta favorable al público que les convenza de que la empresa está cumpliendo sus normas de seguridad y de inocuidad. En este caso, no pasó a mayores, pero es una situación que también se nos puede presentar con alguna de nuestros, algunos de nuestros productos en nuestra empresa. Un caso muy relevante fue lo que pasó hace algunos años, en el 2008, donde esta empresa de Maní, Peanut Corporation of America, tuvo una serie de eventos que lo fueron arrastrando a una situación de crisis. Primero, FDA, que es la agencia en Estados Unidos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, detectó brotes de salmonella dentro de las instalaciones de la empresa. El problema fue que la empresa no atendió de manera diligente esta situación, siguió mandando productos al mercado, los directivos de la empresa sabían de que había irregularidades y no lo atendieron de manera adecuada. FDA regresó nuevamente a la empresa y encontró el mismo problema y se fue escalando. Finalmente, algunas personas fallecieron, fueron nueve personas las que fallecieron como resultado de el consumir estos productos que estaban contaminados con salmonella. A partir de ahí se tomó una crisis, se hicieron más investigaciones y se resolvió de que hubo negligencia por parte de los directivos al atender esta situación. Esta empresa quebró a raíz de esta situación y los directivos fueron encarcelados por muchos años y tal vez algunos tengan hasta cadena perpetua por una situación tan negligente y por no haber atendido una situación de crisis de manera efectiva. Hay situaciones de crisis, sin embargo, que si son bien atendidas pueden favorecer a la empresa, darle mayor credibilidad ante el público, ante los consumidores, como fue el caso de Thailand. Hace muchos años, cuando hubo una contaminación intencional por parte de alguna persona, donde inyectó cianuro en algunos paquetes, en unos frascos de estos productos y amenazó a la empresa como un secuestro de marca. Es decir, le pedía dinero a la empresa para decirles dónde estaban los productos contaminados. La empresa lo que hizo fue actuar de manera diligente, tomando medidas, comunicando al público de lo que había sucedido, pero también la reacción de la empresa fue muy bien tomada con los consumidores, ya que se sintieron atendidos. La empresa modificó incluso la manera en que los frascos frascos de este tipo tienen una etapa de seguridad que permite que no sean violables. Y bueno, esto cambió incluso la manera en que los medicamentos son empacados en este momento, donde tienen este tipo de seguros. Fue un importante evento donde incluso las ventas de Thailandor crecieron de manera importante a raíz de estos eventos. Más que afectarlos, al haber hecho un buen manejo de la crisis, la empresa salió favorecida de esta crisis. Ahora, ¿qué es una crisis? Comentamos que una crisis es cualquier evento o serie de eventos que pueden afectar parcial o totalmente las actividades normales de la empresa, en el que se ven impactadas negativamente varios factores, entre ellos la salud o integridad del consumidor, la salud o integridad de los empleados de la empresa, la seguridad en la comunidad, la calidad de los productos, los procesos de producción, el medio ambiente, la credibilidad de la marca, que esto es bien importante. Con un evento de crisis se puede perder total credibilidad de la marca y eso lo puede llevar a grandes problemas financieros, a la participación del mercado, estabilidad financiera y la imagen de la empresa. Entonces, son muchos factores de los que puedan verse afectados por una crisis. Ahora, los tipos de crisis. ¿Qué tipo de crisis puede haber? Crisis de producto. Y cuando hablamos de producto, no solamente se refiere a productos alimenticios, son cualquier tipo de productos de consumo, donde se ven afectados aspectos sensoriales, los empaques, problemas en promociones, es decir, cuando ofrecemos algo al consumidor y no lo cumplimos, si esto es de manera generalizada, se puede escalar a una crisis. Sabotajes o contaminación de producto, es decir, cuando alguien de manera intencional trata de hacerle daño a la empresa a través de los productos que ya no están en control de la empresa, sino en los anaqueles muchas veces. O puede haber desabastos de productos por diversas causas, producto que no llega al mercado, hay afectación tanto a los clientes como a los consumidores, o problemas en la exportación de producto. Entonces, puede haber muchos factores. Cada situación es diferente, nunca se repite una situación en las mismas condiciones. También puede haber algún problema de crisis de proceso, es decir, que haya alguna fuga de algún gas, algún contaminante, alguna explosión, incendio, ya sea en nuestras instalaciones o en instalaciones vecinas, que pueda haber un daño. Ese daño impide que sigan operando. También puede haber contaminación en empleados, medio ambiente, vecinos. También pasa cuando, no solamente no es un asunto de nuestra empresa, sino es un asunto de una empresa vecina, sin embargo, afecta las operaciones de nuestra empresa, de manera que puede interrumpir los servicios básicos, como agua, electricidad, transportes, pero también impide que nosotros operemos. Si hay alguna contaminación en el ambiente, hace que se detengan las operaciones. Entonces, puede haber diversos tipos de crisis por procesos. También de transporte o distribución. Ya sea que haya algún golpe o algún accidente, algún alcance de nuestros transportes o hacia nuestros transportes. Accidentes viales, afectamos a los demás. Afectación a vías de comunicación, es decir, que se bloqueen. Las vías de comunicación y nuestros transportes no pueden circular. Afectación a terceros por mala actitud del conductor. La actitud del conductor, ustedes saben, si ese transporte lleva nuestro logo, pues es el momento de la verdad, donde el consumidor, la persona que está en la calle, identifica esas actitudes del consumidor con nuestra empresa. También, en caso de rapiña de productos, ya sea que haya habido algún siniestro por parte del transporte, bueno, se pierde una cantidad importante de dinero. Tráfico o comercio de productos no autorizados o ilícitos. Eso puede pasar si no hay un buen control en el sistema de logística de nuestra empresa. Controles de seguridad, donde, pues, grupos, personas o grupos puedan introducir un material ilícito y utilicen nuestra flota de transportes para transportar ese producto. También, alguna desacreditación con las autoridades por violar la normatividad. También puede haber muchos tipos de crisis por transporte o distribución. Otro tipo de crisis puede ser laboral, por ejemplo, por paros temporales o parciales, ya sea personas dentro de la empresa o personas ajenas a la empresa que bloquean las instalaciones por alguna manifestación, algún accidente laboral, que puede ser no solo de nuestros empleados o nuestros colaboradores, sino también algunos contratistas, cuando no cumplen algunas medidas de seguridad que se deben de llevar a cabo. Actos violentos en contra del personal, ya sea dentro o fuera de las instalaciones o del mismo personal de nuestra empresa. Pandemias. Este tema, a veces, bueno, hasta hace algunos años decíamos, esto es imposible, ya no estamos en la edad media donde pasen pandemias. Pero, pues, al poco tiempo de que en la empresa estábamos revisando y actualizando el sistema de manejo de crisis, cuando tocamos este punto dijimos, pues esto no pasa. Y al poco tiempo se dio la situación del AH1N1, que fue algo que paralizó de manera parcial el país. Entonces, debemos estar preparados ante estas situaciones. Y actualmente, pues hay un brote de un nuevo virus, el coronavirus, que también está causando, pues, cierto terror, temor en las poblaciones a lo largo del mundo. Entonces, tenemos que estar preparados ante estas situaciones. ¿Qué efectos puede tener una pandemia ante la empresa? Pues la gente no va a trabajar, se paralizan las actividades, no podemos cumplir con nuestros clientes. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden derivar de esto. También puede haber sabotajes. Sabotajes ya sea del personal o de visitantes. Por eso debemos tener controles de acceso del personal, pero también de los visitantes en las zonas sensibles de nuestra operación. Demandas laborales por alguna razón, ya sea un maltrato a las personas, o, bueno, alguna situación especial que derive y vaya escalando dentro de la empresa. Temas de seguridad patrimonial. Por ejemplo, alguna demanda, algún consumidor demanda a la empresa por una situación donde no hayamos cumplido alguna oferta de nuestro producto. Y eso impacte tremendamente a la empresa. Sobornos, chantajes, secuestros de marca o secuestro de personas dentro de la empresa. Un secuestro de marca es cuando alguna persona dice, yo estoy en tal, en una tienda, tengo a mano tus productos, y si no me pagas tal cantidad, los voy a contaminar. Y entonces, ahí, pues la empresa entra en la disyuntiva. Bueno, ¿qué hacemos en este momento? Debemos también estar preparados ante secuestros de marca, que también nos pueden afectar. Amenazas de bomba en nuestras instalaciones, que hace que, pues, entre en pánico la gente si no está preparada bajo un protocolo. Sabotaje al producto y varios tipos de amenazas también. Extorsiones, robos de nuestros productos. Entonces, si estos se hacen de manera recurrente, pues hay una afectación a la empresa. Otro tipo de crisis pueden ser las crisis corporativas, donde hay fraudes financieros, sabotajes, sistemas informáticos, demandas contra la empresa, solicitud de información por organismos no gubernamentales. ¿Qué pasa si alguna ONG se planta fuera de nuestras instalaciones o incluso ingresa a nuestras instalaciones a hacer sus demandas? Eso crea crisis también en nuestra empresa. Y, bueno, hay diversos organismos que pueden tener demandas hacia nuestra empresa por el giro que nosotros tengamos. Deshacios naturales. Esto, pues, podría pasar cada año, dependiendo de la ubicación de la operación o de las operaciones a las cuales distribuimos. Puede haber afectaciones por calor extremo, frío extremo, huracanes. Y esto puede bloquear las vías de comunicación, impedir que los productos lleguen allá. Entonces, tenemos que tener mecanismos para solventar estos eventos. Y, bueno, ¿qué más pasa? ¿Cuáles son las características de una crisis? Una crisis, decimos que todas se comportan igual. Es decir, el factor sorpresa es el inicial. No esperamos una crisis. Las crisis no se programan, no se planean. Esas ocurren nada más. Puede haber algunas donde haya algunas pequeñas señales que si no atendemos rápidamente pueden derivar en crisis. Pero la mayoría no avisa. Entonces, el factor sorpresa. Luego, ¿qué pasa? Hay falta de información. No sabemos qué está pasando. Todo el mundo pide información y empezamos a movernos. Empieza la escalación de eventos o el escalamiento de eventos. Es decir, sucede una situación, luego sucede otra, no la hemos cubierto y ya pasó otra situación. Entonces, se van escalando eventos, se va complicando la situación. Hay pérdida de control de la situación porque se disparan tantos eventos que ya no sabemos cómo atenderlos. Hay presión del exterior. El exterior puede ser de los clientes, de las autoridades, de medios de comunicación o de redes sociales que quieren saber qué está pasando. Tenemos la percepción de ser atacados. Todo el mundo nos pide, todo el mundo nos reclama, pero no sabemos qué hacer. Y entramos en pánico. Y esta es la peor etapa para atender una crisis. Entrar en el pánico donde no sepamos qué hacer si no tenemos protocolos bien establecidos ante situaciones de crisis. ¿Ok? Y lo que hacemos es actuar en lo inmediato. Somos inmediatistas y nos volvemos, entramos en el activismo. Es decir, hay que solucionar de manera puntual cada situación y eso a veces no podemos hacerlo y entramos en eso totalmente. Luego, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de una crisis? ¿Comunicamos o no comunicamos? ¿A quién comunicamos? ¿Internamente le avisamos a la dirección general o no le avisamos y mejor tratamos de solventarlo nosotros? ¿Le avisamos a los medios de comunicación? ¿Le avisamos al gobierno o a las entidades gubernamentales que tienen relación con este evento? ¿Qué hacemos? Entonces, podemos actuar de tres maneras ante una crisis, ante una situación de crisis. Es decir, primero, decimos que somos ignorantes cuando no sabemos qué está pasando. En realidad, no sabemos qué está pasando. No podemos dar ninguna información. Hay una situación que pasó, todavía no tenemos la información y no sabemos qué hacer ni cómo actuar. La otra es actuar de manera negligente. Es decir, ya sabemos qué pasó, pero no actuamos. Nosotros queremos dejar que las cosas sigan su curso y se solucionen solas. Este es el peor escenario. De ninguna manera hay que actuar de manera negligente. Siempre que tengamos información de una situación adversa, debemos actuar de manera inmediata e informar a la gente que pueda verse afectada. Y la otra es actuar precisamente de manera diligente. Es decir, ser proactivos, ser condescendientes con las personas afectadas, dar información verídica a la empresa, a la dirección general de la empresa, a los clientes y a todos los grupos de interés que tienen relación con este evento. Entonces, de ninguna manera tratar de ocultar las cosas. ¿Qué no hacer en una crisis? Y a veces estas situaciones suceden más frecuentemente de lo que creemos. Empezamos a especular. Tenemos una parte de información y empezamos a crear escenarios de lo que puede derivarse. Pero eso no es real. Estamos especulando de lo que puede pasar. A veces especulamos de manera favorable a la empresa o de manera catastrófica. Entonces, más bien hay que ver cuáles son los hechos e ir siguiendo esos hechos. Y solamente reportar lo que son hechos. No tratar de interpretar lo que está pasando. También a veces mentimos. No podemos hacer eso de mentir o acomodar la información y dar medias o partes incompletas de la información. Eso también es mentir. Tenemos que ser muy concretos con los hechos. Tampoco podemos exagerar o subestimar la situación. Creer que no pasa nada. Creer que eso se va a resolver solo o en poco tiempo. O tratar de creer que esto va a ser más catastrófico de lo que realmente es. Hay que ver ambos escenarios, pero sobre todo guiarnos con los hechos. Incurrir en contradicciones. Es decir, que una persona emita una declaración, luego otra persona diga otra cosa dentro o fuera de la empresa. Y eso empieza a crear conflictos. Tratar de minimizar los daños. Es decir, tratar de calmarlos. Pues eso también nos puede afectar. Aplicar soluciones rápidas, pero que no sean tan efectivas. Es decir, solamente ser inmediatistas. Otra situación puede ser ocultar información. Es decir, que solo demos partes. Parte de lo que está pasando, pero algunas situaciones esenciales no las comuniquemos. Y que más adelante nos pueda repercutir. Buscar culpables. Yo no fui, fue mi proveedor o fue otro empleado o fue una persona externa. Aquí no se trata de culpables. Se trata de solucionar esta situación. Perder la cabeza o control de la situación. Entonces, cuando pasa esto, nos quedamos paralizados. No actuamos. O empezamos a tomar acciones que son peor para la empresa. O no seguir protocolos establecidos, si es que los tenemos. En todo caso, debe haber protocolos establecidos para enfrentar esta situación. Tenemos que comunicar. Tenemos que negociar con todas las partes afectadas. Que pueden ser personas del área de seguridad, de rescate. Familiares o personas heridas, en algunos casos, personas fallecidas debido a estas crisis. Comunicaciones, empleados o colaboradores de la empresa, con las autoridades, con los sindicatos involucrados, con la comunidad, la gente que está alrededor de nuestra empresa o los que están afectados por nuestro producto. Los medios de comunicación. También con las personas que tienen que ver con la comunidad financiera, para que vean que somos una empresa responsable. Y públicos internacionales, si fue el caso o el alcance de nuestra empresa. Tenemos que avisar a todos. Podemos ver el sistema de manejo de crisis en tres partes. Primero, es la preparación. ¿Qué es lo que debemos de hacer antes de que suceda una crisis? Prepararnos de manera proactiva. Luego, en caso de que se llegue a presentar una crisis, entra la etapa de actuación. Primero, la actuación es seguir los protocolos establecidos. Lo más cercano a lo redactado, a lo definido. Y eso minimizará el riesgo de errores durante el proceso. Y finalmente, ya terminó la crisis. Ahora, pues hay que levantar los daños. Hay que entrar a la etapa de recuperación. El volver a la normalidad en el proceso productivo. Y también cuantificar daños y ver los aprendizajes que tenemos de este evento. Entonces, resumiríamos en estas tres partes. En cuanto a la preparación, ¿qué hay que hacer? Tenemos que tener un sistema de respuesta que sea definido, desarrollado por la empresa. Para esto, se requiere un manual de manejo de crisis, donde sí existan los procedimientos, las guías, los protocolos que debemos utilizar en caso de algún problema. Tenemos que definir la infraestructura que necesitamos. Esa infraestructura puede ser, por ejemplo, alguna sala de crisis, alguna, algún, pues, maletas donde tengamos información valiosa que debemos de sacar de la empresa en caso de algún siniestro dentro de la empresa que debamos de resguardar, los sistemas de información, etc. Formación del comité de crisis. Debemos saber quiénes son parte del comité de crisis, quién es el líder, quiénes son los coordinadores de las diferentes áreas, de las diferentes funciones, qué estructura tenemos y sobre todo las responsabilidades que tenemos en ese comité. Tenemos que tener capacitación durante este periodo de preparación, saber cómo debemos de comportarnos ante una crisis real, informar también a la gente de que existe un sistema de manejo de crisis. No todos en la empresa son parte del comité, solamente algunas personas designadas, pero también debemos hacer simularnos. Es decir, prepararnos, ver cómo podemos atacar una situación de crisis, evaluar nuestras respuestas para ir mejorando el sistema. ¿Ok? Ya hablábamos del manual. Ahora, ¿qué debe de contener un manual de crisis? Típicamente un manual de crisis tiene las políticas de emergencia o los diferentes tipos de crisis que hay, pero también tiene un análisis de riesgos. Es decir, por nuestro tipo de operación podemos determinar cuáles son los principales riesgos de nuestra instalación, de nuestros productos y de lo que tienen que ver con la empresa. Clasificación de posibles eventos. Hay que ser escenarios también de qué pudiera salir mal. Ajá. Los integrantes del comité de crisis y sus responsabilidades se tienen que definir, establecer, comunicarse y sobre todo estar conscientes. Entonces, si nos toca formar parte del comité de crisis, ¿qué es lo que debemos de hacer y seguirlo al pie de la letra en caso de que se requiera? La infraestructura necesaria, tanto en las salas de crisis dentro de la empresa o también fuera de la empresa, en caso de que no podamos utilizarlas dentro de la empresa por ninguna razón. ¿Quiénes son los contactos clave, ya sea internos o externos? Personas clave dentro de la empresa que deben estar informadas o nos pueden ayudar a solventar las crisis, pero también fuera de la empresa, ya sea en la comunidad empresarial, en el gobierno o algunas otras dependencias. Pueden ser algunas agencias que nos ayuden desde el punto de vista legal o operativo de emergencias. Las guías de acción ante un tipo específico de crisis, bueno, cómo debíamos actuar ante esa situación y los planes de actuación, ya de manera muy específica. Entonces, entre otros temas, esto es lo que compone el manual del sistema de manejo de crisis. Podemos evaluar los diferentes tipos de riesgo, porque no todas las crisis tienen el mismo impacto, la misma severidad. Entonces, puede haber crisis nivel A o nivel blanco, donde son situaciones que a lo mejor son problemas, que pasan, si no todos los días, de manera frecuente, pero que si son mal atendidas o mal manejadas, se pueden convertir en una crisis. Pero por sí solas, esos eventos no son crisis. Luego escala a un nivel B o nivel amarillo, donde ya ponemos una señal de alerta, donde ya se escaló algo, ya afectó de mayor manera a la empresa. Y el nivel C o nivel rojo, que es cuando ya la crisis detonó, ya están personas afectadas, ya existen medios involucrados, el gobierno nos está pidiendo información. Es decir, ya tenemos una situación de crisis activa. ¿Cómo debemos organizarnos también? La estructura organizacional de las crisis. Esto depende mucho del tamaño de la empresa, de la complicidad de la empresa, si solo tiene una operación o tiene múltiples operaciones a nivel nacional o fuera del país, a nivel internacional. Si no solo tiene plantas productivas, pero si no, también tiene plantas o centros de distribución, agencias comerciales. De tiendas, etcétera. Depende de la complicidad de la empresa, pero siempre tiene que haber un comité de crisis superior o corporativo. Ese es el que regula las políticas de toda la empresa y también las políticas del manejo de crisis. Puede que esa empresa esté dividida en secciones, en organizaciones o en divisiones, regiones. Tiene que haber también comités de crisis en regionales o divisionales. Y también en los centros de operación, ya sea plantas, centros de distribución, tiendas, etcétera. Y hasta nivel menor, que puede ser los pequeños centros de distribución o agencias que distribuyen nuestros productos. En cada una de las operaciones, por muy pequeña que sea, tiene que haber un comité de crisis que sepa cómo reaccionar ante una situación. Y estos comités deben de estar preparados, deben de estar capacitados en lo que deben de hacer en caso de que se presente. Y siempre el flujo de información es hacia arriba. En el momento en que se dispara una crisis, si se disparó esta crisis en el nivel de la planta, tiene que avisar inmediatamente hacia el comité superior para que tome las medidas un poco más globales de la situación. Pero también debemos de informar hacia las partes afectadas, es decir, hacia abajo de la empresa, como pueden ser agencias, como pueden ser incluso entes externos, como clientes y consumidores. Tiene que haber comunicación primero hacia arriba y luego hacia todos los grupos de interés. Típicamente, ¿cómo se compone un comité de crisis? Hay funciones clave en los comités de crisis. Tampoco se trata de que el comité de crisis sea una junta multitudinaria de 20, 30 personas. Eso no funciona, crea mayor caos. Lo que se tiene que hacer es sí establecer quiénes son parte del comité de crisis, que pueden ser muchas personas, pero solo deben de convocarse a una situación de crisis las personas involucradas. Las personas que no tienen nada que ver con ese tipo de crisis no deben de estar en el comité en ese momento, porque solamente crean mayor descontrol. Al estar ahí, quieren participar y generan mayor caos. Entonces, una recomendación sería que sí deben de contemplar todas las funciones que se presentan en esta figura, o puede haber más incluso, pero en los eventos, cuando se dispara, hay tres figuras que considero que deben de estar siempre en un evento de crisis, como puede ser el líder del sistema de crisis, el coordinador, que es el que precisamente coordina con las demás funciones, y un coordinador de personal o de recursos humanos que tiene que ver por las personas en la empresa. Al menos esas tres figuras deben de estar, y adicionalmente las personas que tienen que ver con el tipo de crisis. Es decir, si tenemos una crisis de producto, pues tiene que estar entonces el coordinador de producción o el coordinador de calidad de producto. Pero si es una crisis laboral, a lo mejor es de producción, necesita estar, pero sí necesita estar el de recursos humanos y alguna otra persona, tal vez legal, tal vez los abogados de la empresa. De esa manera me refiero a invitar al evento de crisis solamente a las personas involucradas. Ahora, ¿qué características deben tener estas personas? Típicamente son los jefes o gerentes de las áreas, es decir, las cabezas de las áreas los que forman parte de este comité de crisis. Pero deben tener ciertas características, como son, por su misma función, la influencia y la liderazgo que ejercen con su personal, sean personas capaces de tomar decisiones, que sean asertivas, que visualizan el problema no solamente de su área, sino de manera holística, qué impactos puede tener en toda la empresa, que sean personas que puedan generar estrategias, compartirlas y acordar con el comité de crisis, que vean tanto los aspectos negativos como positivos de esta situación, es decir, el famoso sombrero negro, qué cosas más podrían salir mal, son escenarios que se deben de plantear durante la crisis, pero también debe haber un vocero, es decir, tener alguien preparado que pueda dar las comunicaciones externas hacia los medios de comunicación, hacia el gobierno, tener las posiciones oficiales, y esta persona debe estar preparada para ser vocero de la empresa. También puede ser voceros internos, es decir, hacia el personal de la empresa, cómo se van a comunicar estas situaciones, y lo que tiene que decir para que la gente actúe también dentro de la empresa. La infraestructura. Hablamos de que debe de haber una sala de crisis en la empresa. Normalmente se toma como sala de crisis la sala más grande, la sala mejor equipada de la empresa, o de las operaciones de la empresa. Esa sala, pues, debe tener el equipamiento básico, como puede ser acceso a internet, tener una pantalla o tener un proyector donde podamos estar monitoreando los eventos, tener teléfonos, aparte de los teléfonos celulares que cada quien tiene. En fin, sea un lugar donde se pueda sesionar de manera segura, pero también de manera muy eficiente. Hay muchas veces donde no podemos utilizar esta sala porque tenemos que evacuar la empresa por alguna situación de seguridad. Entonces, debemos tener identificada una sala externa. Esta sala externa puede estar ya sea dentro del mismo parque industrial, si es que la empresa está en un parque industrial o en un hotel cercano o en alguna operación alterna de la empresa, donde podamos instalarnos para operar la crisis. Si hay una situación de crisis en la empresa, y por ejemplo, la sala de crisis en ese momento está, pues, ocupada por un curso o alguna reunión, obviamente la crisis tiene prioridad y se tiene que ocupar inmediatamente para atender la crisis. También debe haber una maleta de crisis. Aquí puede haber documentos impresos importantes de la empresa que debemos resguardar y vamos a utilizar durante el evento. Entonces, también tiene que haber una lista de documentos necesarios para que en esa maleta de crisis permanezcan actualizados para en caso de que se requiera salir de la empresa de manera rápida, pues, podamos simplemente tomar la maleta y nos vamos a sesionar a otra operación. También, de manera remota, acceso a la información clave de la empresa, que sean los sistemas informáticos, contables, operativos, que podamos estar monitoreando a través de computadoras portátiles, teléfonos celulares. También hay que pensar en una sala de prensa. La sala de prensa se utiliza muchas veces cuando tenemos que dar una declaración hacia los medios de comunicación. En este caso, la sala de prensa se sugiere que esté fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque no queremos tener a los medios de comunicación dentro de nuestras instalaciones, ¿verdad? Entonces, debemos de visualizar una sala de prensa o convocar a los medios a una sala externa y comunicarles lo que se deba de comunicar. Hay que ver esto como una ventaja. El que se involucre en los medios de comunicación no es únicamente para que nos ataque, simple, sino también hay que utilizar los medios de comunicación para que difundan el mensaje que nosotros queremos transmitir a nuestros grupos de interés, consumidores, gobierno, clientes y demás, público en general, que requiera información. Entonces, los medios están también para eso, para ayudarnos siempre y cuando comuniquemos de manera efectiva, no tratemos de ocultar información y que seamos muy diligentes en la atención de la crisis. Esa es la preparación. Ahora vamos a ver lo que es la actuación. La actuación es prácticamente poner, ahora sí, en la práctica, todo lo que ya planeamos, todo lo que ya nos preparamos en la fase anterior. Y ya en la actuación lo que se hace es integrar el comité de crisis y empezar a sesionar. Muchos comités de crisis, cuando hay una situación muy grave, sesionan de manera permanente las 24 horas. Entonces, el lugar donde sesionan tiene que estar adecuado o hay roles para estar atendiendo la crisis. Si es una crisis que puede manejarse con un poco más de calma, entre comillas, pues pueden sesionar en diversas horas durante el día, ya sea en la mañana, media día laboral y al final de la jornada laboral para ir monitoreando la crisis. Pero cuando arranca una crisis, típicamente las sesiones son permanentes desde el inicio. Hay que aplicar las estrategias que ya se definieron en los diferentes escenarios y tipos de crisis. Los mecanismos de comunicación que debemos implementar, ya sea comunicación hacia adentro de la empresa con los empleados o comunicación hacia afuera de la empresa. Tener incluso listas, algunos formatos ya prellenos, vamos a llamarle, que estén pues ya diseñados para que no perdamos tiempo ni siquiera en el diseño de los formatos. Ya simplemente completar algunos datos para comunicar de manera rápida. Hay que dar respuesta a las audiencias. ¿Quiénes son las audiencias? Son todos los grupos de interés que requieren información de nuestra parte. Pueden ser personas, pues todos los afectados principalmente, pero también personas de gobierno, de autoridades, también las personas dentro de la empresa, niveles superiores o corporativo de nuestra empresa. Hay que llevar bitácoras. Sobre todo debe haber una bitácora maestra que vaya registrando el día, la hora, el minuto de cada uno de los eventos que se van suscitando durante la crisis, así como disparar acciones inmediatas para ir solventando las crisis. Esa bitácora nos sirve como un documento legal para evidenciar de que estamos llevando la crisis de manera dirigente en caso de que se requiera, pues ya sea involucrar a autoridades o a terceros para esta atención de la crisis. Entonces, la bitácora es muy importante. Por esto debe haber una persona dentro del comité de crisis exclusiva para ir llevando la bitácora y es la persona que vaya llevando el registro de todos los eventos de la crisis. Desde que se inicia hasta que damos por cerrada la crisis. ¿Cuándo damos por cerrada una crisis? ¿Cuándo? Ya no hay mayor afectación. Ya lo que hicimos, lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Ya las operaciones regresaron a la normalidad. En ese momento se puede hacer una evaluación para volver a la normalidad y decir, la crisis en este momento se cierra. Se cierra como tal. No quiere decir que ya no vamos a hacer nada. Tal vez haya tareas que debamos ejecutar pero esas se van a ir dando en los siguientes días o semanas. Pero la crisis como tal ya cerró. Simplemente hay tareas pendientes que ir completando. En esta fase de actuación, como decíamos, lo que buscamos, el objetivo del comité de crisis es salir de la crisis lo más pronto posible con los menores daños al negocio y a los involucrados. Hay que pensar principalmente en los involucrados. Tenemos que tener reuniones permanentes y continuas del comité de crisis. No se vale de que tenemos una crisis encima ni siquiera se ha formado el comité de crisis y estamos atendiendo la situación cada quien por su parte o desde su oficina. No, eso no funciona así. Tiene que haber una sesión del comité de crisis para que estén los involucrados y estén tomando decisiones en conjunto, no de manera aislada. No podemos soltar la crisis. El pensar de que ya se va a solucionar solita, ¿no? Eso no pasa así. También debemos aplicar las guías de actuación. Esto es algo que se evalúa también en los simulacros. ¿Qué tanto nos apegamos a las guías de actuación? Porque cuando se da una situación de crisis, nos olvidamos del manual de crisis y cada quien empieza a actuar según lo que cree, por su feeling, por su experiencia. Pero no seguimos los protocolos. Hay que tener comunicación con las audiencias clave. Dijimos que puede ser cualquier persona relacionada con la crisis, como son autoridades, afectados, comunidad, medios de comunicación, empleados, entre otros. Todos los que tienen que ver con esta situación tenemos que estar comunicando de manera continua hasta que la crisis es cerrada. Posteriormente, en la etapa de recuperación, ¿qué hacemos? Es lo que le llamamos el regreso a la normalidad. Tenemos que tener también cuestionarios o protocolos para evaluar si realmente estamos regresando a la normalidad. Es como una especie de checklist donde decimos si ya está operando de manera regular, si prevemos alguna afectación adicional. Tenemos que estar seguros de que la situación está controlada. También en esta etapa lo que hacemos es recabar la información de todo lo sucedido, todo lo que se registró en las bitácoras, en los documentos que se fueron generando, los recabamos para hacer el reporte post-crisis. En este reporte post-crisis evaluamos el impacto que tuvo esta crisis en el negocio, ya sea el impacto en ventas, el impacto de manera económica, si fue en las instalaciones, con los empleados, con los clientes, el impacto en la credibilidad de la marca o cualquier otro tipo de impacto que haya tenido. Pero también hay que evaluar los aprendizajes. ¿Qué sacamos de bueno de esta situación para evitar que esto vuelva a ocurrir? Entonces, esta etapa también es bien importante concluirla, cerrarla, y no nada más quedarnos en que ya acabó la crisis y qué bueno y listo, adiós. No, hay que recabar esta información y esto queda como un aprendizaje. Se tiene que hacer este reporte post-crisis donde detallamos cuánto costó la crisis, qué impacto tuvo en el negocio, como ya comentamos, qué aprendimos y, sobre todo, cómo podemos mejorar nuestro sistema. Aunque ya esté documentado, esté en los protocolos definidos, pues este evento nos va a servir para mejorar nuestro sistema, evaluar nuestro sistema de respuesta y mejorarlo para si llega a suceder una crisis diferente más adelante. Finalmente, ¿cómo podemos concluir esta charla? ¿Qué podemos aprender de aquí? Primero, en esta gráfica lo que vemos es el impacto que puede tener esta crisis y cómo en la manera que actuamos disminuyen o aumentan los daños. Por ejemplo, vemos en la parte vertical del lado izquierdo que el costo de la crisis aumenta, pero también tenemos grados de libertad. ¿Estos grados de libertad qué significa? Que cuando está iniciando la crisis en la línea punteada inferior, cuando está iniciando la crisis es cuando tenemos mayor oportunidad en incidir en la crisis en sí. Es decir, si tomamos acciones inmediatas, la crisis incluso la podemos frenar en ese momento y ya nos sigue escalando. Pero si no actuamos de manera efectiva, los grados de libertad van disminuyendo a lo largo de que aún se va presentando la crisis hasta llegar un momento en que ya no podemos hacer nada, ya la crisis estalló, ya no está en nuestro control, y bueno, tenemos que simplemente resarcir los daños si es que tenemos esa posibilidad. Pero así va escalando. Primero hay una preocupación, luego se presenta un problema. Todavía en este momento tenemos grados de libertad que podemos aplicar para frenar la crisis. Pero en el momento que se detora, pues simplemente hay que aplicar los métodos y los protocolos definidos. Entramos en etapa de emergencia y luego puede haber un escándalo. Un escándalo que incluso puede llevar al cierre de la operación de manera permanente. Entre mayor pasa el tiempo, entre más pasa el tiempo, los grados de libertad disminuyen y el costo de la crisis aumenta. Es por eso que lo que buscamos desde los primeros indicios es integrar el comité de crisis y tratar de parar, frenar esa crisis inmediatamente o minimizarla lo más que se pueda. ¿Ok? Entonces, la actuación dependerá mucho los efectos que esta crisis va a tener. ¿Qué otra cosa debemos de considerar? Que en el negocio podemos tener una pérdida importante en la participación del mercado durante la crisis o inmediatamente después de la crisis. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta a esta situación para no afectar al negocio. Podemos también tener impactos políticos. Es decir, pérdida de credibilidad y apoyo, no solo de los consumidores, de nuestros clientes, que van a decir, pues no me diste respuesta, sino también del gobierno, de algunas organizaciones, de la sociedad civil o gubernamental, donde vean que no actuamos de manera dirigente y esto repercute en nuestra relación con ellos. De manera social, pues la gente nos puede repudiar o puede rechazar a la empresa, manifestarse en contra de la empresa al no haber actuado de manera dirigente también con esta situación. Y sobre todo perdemos imagen. El valor de la marca que se ha construido por muchos años se puede perder en pocos minutos, en pocos días, si no actuamos de manera efectiva. Estos son los grandes impactos que podemos tener en una crisis. Y finalmente, es preguntarnos si estamos preparados para enfrentar una situación de crisis en nuestra empresa, ya sea grande, pequeña, mediana empresa, todas están expuestas a una situación de crisis que pueden no haber sido detonados desde adentro, pero sí con el entorno nos detona una crisis. Para eso, nuevamente, pues debemos tener un programa de manejo de crisis que permita responder inmediatamente a través de los conductos adecuados a las audiencias clave en una situación de crisis. La sistematización y el manejo de los flujos de información va a ayudar a los involucrados en la crisis a resolver mejor esta emergencia. Si estamos preparados, podemos atender de manera más eficaz. Si no estamos preparados, vamos a empezar a improvisar durante el evento y eso puede ser catastrófico. También el control del manejo de la información. Tenemos que ser claros de no ocultar información, pero también comunicar de manera eficiente. Hay que comunicar lo que la gente necesita saber para estar prevenidos ante esta situación de crisis, ya sea a los públicos consumidores dentro de la empresa o fuera de la empresa. Y finalmente, bueno, cómo ir disminuyendo esos riesgos que se van presentando ante la situación de crisis. Entonces, de esta manera es una breve charla de una situación que debemos de considerar que puede pasarnos en cualquier momento y debemos estar preparados. Yo les agradezco mucho su atención para este webinar y, bueno, todas las preguntas que ustedes tengan vamos a contestarlas con mucho gusto y, bueno, nos dará mucho gusto comentar y estar en contacto para resolver cualquier duda. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias por este evento y esperamos estar en contacto nuevamente muy pronto. hasta luego. Hasta luego.